Tanta vida mía, yo te amo, yo te amo Tengo tantas cosas para creer En mi vida se abrazó cada día Por eso me llamo Si me haces bien, si me haces mal Por eso me llamo Yo te amo Si me haces bien, si me haces mal Si me haces bien, si me haces mal Por eso me llamo Yo te amo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!